Chasquita, bailando, chasquita, gozando, chasquita, bailando, chasquita, gozando Ahí está la chica solterita, pilones para los sentidos arriba Vueltecita, vueltecita, ay, ay, ay Mira como baila, mira como goza Rico, ahora sí, se viene al escenario Una vueltecita, esa vueltecita Mira como la gente más alegre, chasquita, 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 chasquita Rico, ahí está la primera guitarra, Pabrito En la guitarra, Cristian, en la base, Andy Sigue, sigue, sigue bailando Rico, chasquita, chasquita, chasquita Vueltecita, al escenario, para bailar, para gozar La solterita, en la chiquibijanita Marisita, ahí está, un busque Para ti Ahí está, Maris al escenario Pásalo, báilalo Pásalo, báilalo Pásalo, báilalo Pásalo, marisita Bailando Marisita, básalo Marisita, bailando Y donde están los solteros Y donde están los solteros Arriba los solteros Arriba, solteros Arriba, solteros Arriba, solteros Arriba, solteros Bailando Y donde están los solteros Y donde están los solteros Y donde están los solteros Arriba, y ahí Cállese las sueñas De las solteritas De la guanrilla De las palitas De la guanrilla ¡Claro que sí! Una vueltecita Y otra vueltecita Eso Eso Echaré, echaré Esa cervecita Y no les a los novios De Edicto y Marcela Sí, 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 sí Eso, qué rico Ahí está, en la voz principal Al escenario, Jessy La solterita Mira cómo baila Mira cómo goza Báilalo, gozalo Báilalo, gozalo ¡Echaré! ¡Eso! Una vuestecita Y otra vuestecita Y no les a la gente de una chiris Y los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba ¡Echaré! ¡Echaré! ¡Echaré esa cervecita! ¡Echaré rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí estamos bailando! ¡Ey! ¡Santa, salta, salta, rispa! ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Santa, salta, rispa! ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Y ahora son! ¡Y ahora son los varones! ¡Los varones! ¡Ven chupa la chela! ¡Ay, ay, ay! ¡Para mis que periódales! ¡Chupinita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está la buena y moza! ¡Eso! Mira cómo baila Mira cómo goza Mira cómo baila Mira cómo goza ¡Ahí están las farizas de la guayría! ¡Es tu corazón para siempre! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Alto, váyanse! ¡Eso! 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 ¡Arriba la gente! ¡Ay, ay, ay!